¡Suscríbete al canal! 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 como un mes antes de irnos a pandemia, entonces pues por eso no la conocí tan bien, pero cuando la vi fue como un lunes que era de escolta, entonces pues estaba, como ella es una también de las más altas, estaba hasta el final y yo pues también me formaba hasta el final, entonces por eso la vi y se me hizo extraño ver a alguien que no conocía, ¿no? y pues resulta que ya cuando entramos al salón, pues ya me dijeron que se llamaba Erika y de que era nueva y le pregunté que si quería jugar conmigo en el recreo, pero pues aunque le pregunté y me dijo que sí, creo que no jugamos en el recreo, pero bueno, aún así me llevo bien con ella, no somos así muy amigas que digamos, pero tampoco me cae mal. Ok, miren, yo tuve dos nuevos compañeros, pero fueron en clases en línea, así que no los conozco tan bien, pero fuera de clases en línea, la última que yo recuerdo, de hecho es mi mejor amiga, sí, 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 de hecho es mi mejor amiga, entonces pues se podría decir que pues me lleve bien con ella, entonces. Estoy seguro que sus experiencias nos ayudarán a comprender mejor el tema de hoy. Una de las acciones más importantes para tratar a todos dándole su lugar es con base en el respeto. No importa lo diferente que sea a nosotros, si tiene una religión distinta, si su color de ojos o de piel o de cabello es muy diferente, o si habla un idioma que no entendemos, o si habla diferente o raro, él o ella vale exactamente lo mismo que tú o que yo. Ajá, es como con las personas que les escriben al Facebook de Yolotl, absolutamente todas son distintas entre sí, algunas son adultas, otras son pequeñas, algunos son hombres, otras mujeres, unos viven aquí en la Ciudad de México y muchos otros no. Si les preguntamos más, seguramente encontraremos más diferencias, tal vez haya quien sepa hablar otro idioma, quienes tengan religiones distintas o quien no la tenga, o a lo mejor hay alguien a quien le gusta mucho la música y otros prefieren la poesía o los cuentos, y eso es padrísimo porque ¿se imaginan cuántos oídos distintos nos escuchan? Y aunque todos seamos tan distintos entre nosotros mismos, todos merecemos el mismo respeto. Porque valemos lo mismo y tenemos los mismos derechos, tú respetas mi opinión y ¿quién soy yo? Yo respeto la tuya y ¿quién eres? ¡Eso! ¡Muy bien dicho, Luca! Todo esto me lleva a presentarles el cuento de hoy, que habla de dos amigas muy diferentes que aprendieron a conocerse, a quererse y respetarse a través de las cartas. Vamos a escuchar iguales pero diferentes. Amigos por correspondencia. Historias con valores que te tocan el corazón. Que te llegan al Yolotl. Adaptación del cuento, iguales pero diferentes, de Jenny Sue Costecky Show. ¿Qué tal niños y niñas? ¡Buen día! Todos saquen una hoja de papel y un lápiz. ¿Va a dictar, profe? Mmm, no exactamente. El ejercicio que vamos a hacer hoy se llama Amigos por correspondencia. Nos olvidaremos un momento de que existe el correo electrónico y con su puño y letra le escribirán una carta a un niño o niña que no conocen, pero que vive del otro lado del mundo. Igual le pueden incluir dibujos. ¿Y qué debe de decir la carta? Mmm, cuéntenles quiénes y cómo son, cómo viven y cosas así. ¿Y eso para qué, profe? Uno. Voy a revisar su ortografía. Dos. Podré darme cuenta qué tan bien describen su entorno. Uno. Y tres. Mandaremos esa carta por correo tradicional. Ustedes recibirán también una carta de otro niño o niña que vive lejos, muy lejos. Este es un ejercicio entre escuelas de diferentes partes del mundo. Así descubrirán cómo es y cómo viven los niños del otro lado del planeta. ¡Qué bien! Suena divertido. Así empezaba la semana en la escuela. Los alumnos se entusiasmaron con el ejercicio que les propuso el maestro. Todos empezaron a escribir y a dibujar. Les llevó un largo tiempo. Cuando terminaron, metieron las cartas en un sobre. El maestro se las llevó a una oficina de correos y las mandó hasta una escuela en otro continente. Al pasar varias semanas, el maestro entró al salón con un montón de cartas en las manos. ¡Súper! Aquí tenemos las respuestas a sus cartas. Les daré la suya y ahora podrán seguir escribiéndose directamente con su nuevo amigo por correspondencia. En unos meses hablaremos de sus resultados y qué tanto les gustó la actividad. Él ya había hecho un dibujo muy bonito de su mundo. Y su carta había llegado hasta un país muy, pero muy lejano. ¡La India! Este es mi mundo. Grande, redondo, con mucho mar azul, los continentes verdes y afuera en el espacio están el sol y la luna. Del otro lado del mundo, en la India, una niña hizo otro dibujo y se lo envió a Elia. Este es mi mundo. Grande, redondo, con muchos animales, como tigres, huelles, gansos y un palacio que se llama Taj Mahal. Igual, pero diferente al tuyo. Vos, Gata, ¿cómo te llamas? Elia le contestó con otro dibujo, donde había un árbol café con hojas rojas, unas ardillas y una casita del árbol con ella adentro. Esta soy yo. Me llamo Elia y me encanta subirme a los árboles. Yo me llamo Kailash y también me encanta trepar árboles. Los de mi país son grandes, verdes y con muchos monitos. Iguales, pero diferentes. Vos, Gata, ¿vives en un árbol? ¡No! El dibujo que te mandé es de mi casita del árbol donde juego. Mi casa es de ladrillo rojo y vivo con mi mamá, mi papá y mi hermanito bebé. Yo también vivo con mi familia. ¡Somos 23! Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela. ¡Uf! Tengo muchos tíos, tías, primos, primas y animales. Muchos animales con los que también vivimos. Aquí te los dibujo. Tenemos vacas, becerros, gallinas, perros, cabras y pájaros. ¡Guau! Yo también tengo mascotas, pero no tantas como tú. Tengo un perro y un pez. Iguales, pero diferentes. Pos, Gata, ¿cómo es el lugar donde vives? Aquí te mando el dibujo del lugar donde vivo. Hay muchas casas y un gran río cruza mi pueblo. Los pavos reales se pasean bajo la sombra de unos árboles que parecen paraguas. Casi siempre sale el sol y hace muchísimo calor. En mi ciudad, los edificios son casi tan altos como el cielo. A veces, el sol se esconde tras ellos. Las calles están llenas de coches, de taxis y de autobuses. En el dibujo que te mando lo puedes ver. Aquí hay pocos coches, pero también hay mucho tránsito. Con tantos animales por las calles y vendedores con carretas de comida, hay días que no se puede avanzar. Para ir a la escuela pasa por mí un autobús grande, amarillo, y que viene con todos mis amigos y muchos otros niños de la escuela. Por mí también pasa un autobús, que en realidad es una gran carreta, como una bicicleta gigante que conduce un amable conductor. Y solo cabemos seis niños, iguales pero diferentes. Este es mi abecedario, A, B, C, y nuestros nombres se escriben así, Elia y Kailash. Ah, el mío no es con letras como las tuyas. Mi manera de escribir es a base de signos. Nuestros nombres se escriben muy diferentes en mi idioma, pero se dicen igual. Elia y Kailash. Iguales pero diferentes. Mi clase favorita es la de artes manuales. Hacemos muchísimas cosas, como la máscara de plumas que te dibujo aquí. Me gustó, porque cuando me la pongo, siento que me convierto en un pájaro. Y mi clase favorita es la de yoga. Ahí también puedo convertirme en muchísimas cosas, como en un león. Tan solo necesito hacer la postura, respirar profundo, y visualizarme con una gran melena. Iguales pero diferentes. Mis amigas y yo nos saludamos así. Aprietas la mano, la sacudes de un lado a otro, vuelves a juntarla para hacer una espiral, tronamos los dedos, y chocas el puño. Mis amigas y yo nos saludamos así, uno frente al otro. Nos miramos a los ojos, juntamos cada quien sus manos, e inclinamos nuestra cabeza frente al otro, diciendo, ¡Namasté! Iguales pero diferentes. Somos mejores amigas, aunque vivamos en mundos completamente distintos. Sí, diferentes pero iguales. Y así, gracias a los amigos por correspondencia, niñas y niños aprendieron que las diferencias nos enriquecen, nos enseñan de los demás, y nos permiten conocer mundos maravillosos. Iguales pero diferentes. Tiene la risa color, tiene color la amistad, ¿de qué color son los sueños? La paz y la libertad. Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el arco iris, que tiene muchos colores, muy variados y diversos, más no mejores o peores. Somos como el arco iris, somos como el arco iris, un gran puente de colores, un gran puente de colores. Ahora nos vamos a informar del nacimiento de un osito panda, muy pero muy peculiar, y súper diferente a todos. ¿Lo quieren conocer? Sí, son bien bonitos los pandas. ¿Qué tan diferente puede ser el que vamos a conocer? Escuchemos a David y Ana Camila, que ya tienen la información completa. Un panda albino es captado por primera vez en la historia. Un panda gigante albino fue observado en la Reserva Natural Nacional Wollong, en el suroeste de China. Nadie antes lo había visto, y fue una cámara que se activó con el movimiento la que logró capturar su imagen. Este panda gigante albino, único en su especie, tiene entre uno y dos años. Y en la imagen, se puede ver claramente sus características. Sus garras son blancas, el pelaje completamente blanco, y sus ojitos son rojos. ¿Cuál es la salud de este panda albino? Un experto de la universidad en Pekín, dijo que el panda gigante albino, se veía fuerte, y sus pasos eran constantes. Una señal de que su mutación genética, no le hacía estar enfermo, solo que no se sabe si es hembra o macho. Ya se sabía que los pandas podrían sufrir albinismo, pero esta es la primera vez que se consigue fotografiar a un ejemplar completamente blanco. Y es que el albinismo se caracteriza por la ausencia de color en la piel, y no existe cura para esto. Los animales con albinismo generalmente corren un mayor riesgo de ser víctimas de los depredadores en la naturaleza. Esto pasa porque pueden ser vistos más fácilmente, y por su misma característica, tienen una vista más pobre. Desde Yolotl le mandamos un fuerte abrazo a este panda albino, porque queremos que viva mucho. Y si nos está escuchando, le recordamos que ser diferente lo hace un pandita único. Amigas y amigos de Yolotl, por hoy ya nos vamos. Pero antes, Carmina, Luca, ¿con qué mensaje sobre las diferencias se despedirían hoy? Yo sí pienso que es muy importante ser diferente, porque si no fuéramos diferentes, el mundo sería muy aburrido, y gracias a esto puedes conocer muchas cosas más, aunque seamos diferentes en color de piel, o en estatura, o en tradiciones, pero tenemos que ser iguales en los derechos, seamos diferentes. Para mí ser diferente, pero tener también los mismos derechos, es que todos debemos respetarnos, aunque seamos de culturas diferentes, porque, o sea, tenemos el derecho a ser respetados, el derecho a ir a la escuela, pero somos diferentes, entonces hay que respetar si estamos en otras culturas, todos nosotros somos niños, o somos humanos, entonces nos debemos respetar entre nosotros. Yo solo me despido, diciendo que todos los seres que habitamos este planeta, somos únicos, y eso nos hace ser muy valiosos. Las diferencias nos enriquecen, no te portes mala onda con quien piensa diferente a ti, o con quien es muy distinto en su forma de verse o de pensar, porque para construir un mundo mejor, hay que aprender a respetar a los demás. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos saber sus comentarios, y compartan con los demás el programa de hoy. Participamos en la realización de este programa, Alejandro Hernández y Mónica Esquivel. En las voces, Ailín, Carla, Ana Camila, Ángel, Mauricio, Ebe, David, y Regina, como la ardilla nuecesita. En la conducción, Carmina Colín, Luca Ruiz, y Manuel Chávez. Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. Ximewa, levántate. Ximixyoti, respira. Xishwetska, ríe. Wanshiknemili, vívelo. Xinehnemi, sigue adelante. Yolotl, un apapacho al corazón. Un apapacho al corazón. CSUN sylDB Ximo, Yolotl, Yolotl, un apapacho al corazón.